Saliste del pediatra y el pediatra te dio por escrito ¿Cómo es que le tenés que dar el remedio a tu hijo? Te puso, por ejemplo, 5 centímetros cada 8 horas Y vos llegás a tu casa y decís Sí, perfecto, 5 centímetros cada 8 horas Agarrás el vasito y te encontrás con el primer problema El vasito no está en centímetros, está en mililitros, ML Y a vos te dijeron centímetros o CC ¿Es igual centímetros y mililitros? Entonces, como tenés dudas, agarrás y llamás a tu amiga o a tu vecina Y le decís, me dijeron esto y no sé cuánto darle, centímetros o mililitros Y ella te dice, mira, yo lo que hice fue mirar en el prospecto Y el prospecto decía, si tiene 9 años, son 2 cucharadas Entonces le di 2 cucharadas, ¿por qué no le das vos 2 cucharadas? Y ahí ya tenemos un embrollo de problema terrible Vamos a ver si podemos aclarar hoy cómo hacer para darle la medida justa de la medicación a tu hijo Porque si le das de menos, por ahí no le haga efecto Si le das de más, puede llegar a ser tóxico Entonces, no todos en casa tenemos todas las medidas de cucharita Porque te dicen, cucharita de postre, de té, de café Yo no sé bien la diferencia entre una cucharita y otra C entre la sopera y la cucharita y ninguna otra ¿Y cuál es la diferencia entre estas? Bueno, lo vamos a medir con una jeringuita Si lo medimos con una jeringa, lo que tenemos es que la cucharita más chiquita Apenas tiene esto, que es menos de 0,5 mililitros Mucho menos de 0,5 Ahí está Uy, ahí estaba, ahí se fue Ahí está Un poquito menos de 0,5 Si lo hacemos con la del medio Tenemos casi el doble ¿Y cuál le damos? Ahora, si lo hacemos con la siguiente Fíjense cuánto tenemos Un poco más de uno Y con la sopera Fíjense todo lo que tenemos Y no estaban llenas Y tenemos 2 centímetros Un poco más de 2 centímetros o mililitros Entonces, lo que podemos inferir es que no sirve medirlo con cucharita Porque aparte, no tiene que ver la edad Tiene que ver el peso Nosotros hacemos el cálculo de cuánto le tenés que dar En base al peso, no en base a la edad Así que la cucharita, ya de por sí, la podemos descartar Si no, lo que podemos hacer es medir en gotitas Bien, hay distintos tipos de goteros Tenemos estos goteros Que son directamente para poner adentro del oído Así que no nos sirve Tenemos estos goteros Que lo que hacen es salir una cantidad ya más estandarizada Y tenemos los viejos goteros de vidrio ¿Cuál de todos los goteros le podemos dar? Ahí tenemos los goteros de vidrio Entonces, vamos a tomar algunas cosas en cuenta Primero, los goteros están estandarizados Y cuando nos dicen 20 gotitas Son 20 gotitas son 1 mililitro Yo voy a poner ahí 20 gotitas Y contando 20 gotitas son 1 mililitro 20, 1 mililitro Entonces, ahí lo puedo tapar con el émbolo de la jeringa Y ya lo tengo 1 mililitro Le saco el aire Y ahí lo tenemos justo Y esa es una muy buena forma de darle la medicación a nuestro hijo Pero si nos dicen un poco más Y ya no nos entra en la jeringa Es de suma utilidad los vasitos medidores Pero los vasitos medidores Tenemos que saber cómo usarlos Como dije antes Están graduados en mililitros Que es para los fines prácticos Lo mismo que centímetros cúbicos Para los fines prácticos Lo mismo que centímetros Cuando te dice el pediatra El médico te dice Dale 5 centímetros Pero a la hora de darle Lo que vamos a tratar Es de medirlo bien Entonces, para medirlo bien Lo que vamos a hacer es Si tenemos que darle 7,5 por ejemplo Así lo podemos ver bien acá Lo que vamos a hacer es ponerlo a la altura de los ojos A la misma altura No más abajo ni más arriba Porque ahí ya nos cambia la visión Lo vamos a medir acá 7,5 Y ahí tenemos la medida Si lo que podemos llegar a hacer Es, en ese caso Lo cargamos con la jeringa Después Porque muchas veces Es mucho más fácil Darle a tu bebé Directamente la medicación Con la jeringa A dársela con el vasito Porque el vasito se le vuelca En cambio La jeringa Vos la cargas Y podés darle Si le tenés que dar 7,5 Ahora voy a cargar 5 Nada más Tenés que darle esto Cada 8 horas Podés darle 1 centímetro a hora O mililitro Uno dentro de 2 minutos Otro dentro de 2 minutos Otro dentro de 2 minutos Para que él no lo escupa O si lo escupe Lo que escupe es poquito Porque si agarra y escupe 1 mililitro Es una cosa Pero si escupe todo Vos no sabes cuánto tragó Y cuánto no Entonces se lo das En un momento de tiempo Que no sea más de 5 minutos Y ahí Vos directamente Ya tenés la cantidad Que le diste Ahora Si vos Después de eso Lo vas a medir Con una cucharita El tema es Que a veces Por ejemplo Estos son 5 Si agarrás otra cucharita Ya no sirve Porque es esta cucharita La que tenemos de medida Entonces Yo te recomiendo La cucharita No la uses Una situación Muy especial Que se puede dar Es Con algunos tipos De goteros Como por ejemplo Este Te dicen que le des 10 gotitas De este El problema El problema Con estos goteros Es que Muchos padres Lo que hacen Es dárselo Directamente En la boca El peligro De esto Es que Esta parte Del gotero Se puede llegar A salir Y vos Le das Una cantidad Mucho mayor Y tenés Que ir corriendo Al hospital A toxicología Porque tenés Que sacarle Parte de esa medicación Porque por ejemplo Si le das una dosis Muy grande De corticoides En el momento Puedes hacerle Que tenga una gastritis Muy importante Como mínimo Entonces Estos goteros Nunca Nunca Le tenés que dar Directamente En la boca Lo que haces Ahí si es En una cucharita O en una jeringa Vas a contar La cantidad De gotas Que le vas a dar Diez gotitas Y se lo das Si se cae Se rompe El pico Adentro de la cucharita Lo máximo Que va a pasar Es que vos tengas Que tirarlo Y volver a medirlo Pero si se te cae O se te rompe Adentro de la boca De tu hijo Puede llegar a ser grave Entonces Esto lo vamos a descartar Fundamental Y quiero que te quede claro Nunca darle Con este gotero Directamente En la boca De tu hijo Muy bien Sergio Algo que decías Respecto al tema De la jeringa Que también Es de muchísima utilidad Para los bebés Más pequeños Que obviamente Cuando vos querés O pretendés Darle ese vasito O esa cucharadita Inmediatamente La rechazan Porque tiene un olor Que no les gusta Porque es algo Que desconocen Etcétera Etcétera Entonces La jeringa Uno la puede introducir Al costado de la boca Y llevarla bien Hasta el fondo Sin necesidad De que abra Los dientes E inmediatamente Después la termina Absorbiendo Y esto que vos decías De empezar a darle De a poquito Total no pasa nada Si transcurren 5 o 10 minutos Mientras que vos le das la medicación No hay ningún inconveniente con eso Hay algunos medicamentos Que se tienen que dar Con el estómago vacío Si Entonces Esos medicamentos Yo no los voy a poder mezclar Con nada Pero Existen algunos Con gusto muy feo Que nos dicen Bueno Dale la medicación Y enseguida después Dale para que tome algo de agua Entonces Uno lo que hace es Bueno Si lo puedo tomar Después el agua Se lo mezclo todo junto Y que tome el agua directamente En algunas ocasiones Se puede hacer eso Pero el tema es Que si yo le diluyo 5 centímetros En un vasito con agua Y deja un poco del agua Ya no está tomando parte De la medicación Claro Entonces Si se puede Cuando tengo Por ejemplo Un vasito de estos Hagamos de cuenta Que esto es jugo de naranja Y yo le voy a dar el hierro Entonces en vez de darle Los 0.3 o 0.6 Mililitros De hierro Directamente Se los pongo en el jugo de naranja Y le doy para que tome todo Que ese se puede combinar Con el jugo de naranja Y lo toma todo Ya está Ya tomó todo el hierro